Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea el nombre de nuestro Dios Aleluya Gloria a Dios El Evangelio de Juan Capítulo 4 Verso 23 Gloria sea el nombre de nuestro Dios Aleluya Gloria a Dios Agradecemos a Dios por el día que Dios nos da Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea el nombre de nuestro Dios Aleluya Gloria a Dios San Juan 4 23 Para la honra y la gloria de nuestro Dios Le damos así lectura a la palabra de nuestro Dios Y dice así Gloria a Dios Mala hora viene Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Dios y Padre celestial Cristo del cielo Gracias a Dios Gracias a Dios mío Gracias a Jesús de la gloria Porque nos concede Aleluya En esta hora Señor amado Dios es para la gloria de nuestro Dios Señor es mi amor Señor es mi amor Señor es mi amor Esperando Señor amado que nos ayude Nos dé la fuerza La valentía La fortaleza Que ponga palabras sobre nuestro rato Dios Señor amado Para exponer sus palabras Oh Jesús de Nazaret conforme sea su voluntad y no la nuestra oh Cristo de la gloria que esa gracia Señor del cielo fluya de una manera especial en nuestra vida Señor del cielo ayúdanos a cada uno de nosotros aleluya, serles fiel Señor amado, aleluya caminar conforme sea su voluntad Jesús de Nazaret oh Cristo de la gloria, gracias Dios mío ayuda a cada uno de mis hermanos Dios mío, que se han comprometido delante de usted Señor amado aleluya, en esta semana oh Cristo de la gloria si Señor del cielo aleluya, en ese sacrificio oh Jesús de Nazaret oh Cristo de la gloria si Señor amado, en ti hay poder oh Jesús, en ti hay poder oh Cristo de la gloria en ti hay poder, Dios mío oh Dios de la gloria gracias Dios mío gracias Jesús amado aleluya, bendito sea su nombre gloria sea el nombre de nuestro Dios aleluya, gloria a Dios puede tomar su vacío gloria sea el nombre de nuestro Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios el verdadero adorador la escritura nos dice en este evangelio gloria sea el nombre de nuestro Dios aleluya, que Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya, anda buscando adoradores que le adoren gloria a Dios en espíritu y en verdad gloria a Dios porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad gloria a Dios porque muchos pueden adorar muchos pueden exaltar muchos pueden disponerse gloria sea el nombre del Señor aleluya a adorar aleluya a Dios pero dentro del corazón de cada ser humano gloria sea el nombre del Señor aleluya debemos de ser aleluya personas genuinas delante de Dios porque la sagrada escritura nos dice que Él los conoce aleluya Él conoce nuestros sentidos Él conoce nuestros pensamientos aleluya Él conoce nuestra vida aleluya y nuestra manera de conducirlo delante de Dios bendito sea el nombre nuestro Dios por eso dice la sagrada escritura que a Jesús aleluya le era necesario gloria sea el nombre del Señor pasar por Samaria porque Él sabía la enemistad que había entre aquellos samaritanos y los judíos gloria a Dios y Él venía a unirle la familia aleluya gloria sea el nombre del Señor a que ambos gloria a Dios tuvieran un acercamiento para con Dios porque Él no hace acepción de personas los seres humanos aleluya muchas veces hacemos acepción de personas pero dentro del corazón de Dios dice la escritura porque de tal manera amó Dios al mundo gloria a Dios quien vio a su único hijo aleluya a dar su vida aleluya a quien se entregara en la cruz del Calvario simple y sencillamente por ese amor grande que Él tuvo para con nosotros gloria sea el nombre del Señor aleluya y ahora encontramos a Jesús Jesús diciéndome es necesario pasar por Samaria gloria a Dios aleluya en otras palabras gloria a Dios ustedes tal vez no van a entender por qué me es necesario hablando Jesús a sus discípulos gloria sea el nombre del Señor aleluya pero Jesús pero Jesús sabía aleluya que dentro del corazón de aquella mujer que posiblemente en alguna ocasión buscaba felicidad gloria a Dios pero nadie le había dado la felicidad que nuestro Señor Jesucristo le iba a dar gloria sea el nombre del Señor aleluya la cual dice la escritura que está hablando Jesús una conversación con ella gloria a Dios con esta mujer samaritana gloria sea el nombre del Señor aleluya la mujer se daba de cuenta aleluya que judíos y samaritanos no se podían llevar es decir no había una amistad no había un acercamiento gloria sea el nombre del Señor aleluya por eso ella le dice a Jesús por qué tú me pides agua gloria a Dios porque judíos y samaritanos no se tratan y entre sí la escritura dice que Jesús le dijo si supiera mujer si tú te dieras de cuenta quién es el que te pide agua quién es el que te pide de beber aleluya gloria sea el nombre del Señor si te dieras de cuenta quién es el que habla contigo si te dieras de cuenta quién está cerca de ti aleluya no hubiera necesidad de que tú dijeras de que judíos y samaritanos no se tratan entre sí bendito sea el nombre del Señor aleluya pero cuando establece Jesús aleluya esa conversación dice la escritura que le dijo toda la verdad a esta mujer habiéndole dicho toda la verdad a esta mujer dice la escritura que Jesús le dice porque el Padre tales adoradores busca que le adore gloria sea el nombre del Señor en espíritu y en verdad porque es necesario que le adore gloria sea el nombre del Señor aleluya la escritura dice gloria sea el nombre del Señor en este mismo evangelio que cuando Dios aleluya le echaba a Felipe gloria sea el nombre del Señor habiendo Felipe tenido un encuentro personal con el maestro con el rey de reyes se encuentra con Natanael aleluya la escritura dice que cuando Felipe le dice a Natanael Natanael hemos encontrado aquel hombre del Cuarabó el profeta Isaías gloria sea el nombre del Señor la escritura dice que Natanael le dice a Felipe Felipe gloria a Dios de Nazaret ha de salir algo bueno aleluya en otras palabras si la gente de Nazaret es mala como es posible que de Nazaret salga algo bueno lo que dice la escritura que Felipe le dice a Natanael aleluya ven y ven en otras palabras aleluya no tenés necesidad de que yo te diga aleluya a quien hemos conocido a quien hemos visto es necesario para que te des cuenta de lo que yo te estoy hablando que tú vengas y veas por tus ojos aleluya bendito sea el nombre del Señor y antes dice la escritura de Natanael acercarse a Jesús aleluya Jesús dice he aquí un verdadero israelita en otras palabras aleluya el que es fiel delante de Dios no hay necesidad de que cada uno de nosotros digamos no se hundió delante de Dios porque Dios desde el cielo lo está viendo y Él testifica por tu vida y por mi vida bendito sea el nombre nuestro Dios Dios es el que testifica de cada uno de nosotros quienes somos bendito sea el nombre del Señor aleluya Natanael pensaba lo imposible que de Nazaret iba a salir algo bueno pero algo bueno aleluya hizo Natanael que Él obedeció a las palabras que Felipe le estaba dando y no se quedó ahí sino que caminó a ver si era cierto aquellas palabras que Natanael estaba dando bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria sea el nombre del Señor cuando Jesús testifica de Natanael gloria sea el nombre del Señor al decir aleluya he aquí un verdadero y Israelita estaba queriendo decir a través de la palabra he aquí un verdadero adorador aleluya gloria sea el nombre del Señor he aquí un verdadero adorador un verdadero y Israelita una persona que dedica sus tiempos para la adoración aleluya a nuestro Dios Dios necesita que adoradores que le adore en espíritu y en verdad porque es necesario que le adore bendito sea el nombre de nuestro Dios aleluya gloria sea el nombre de nuestro Dios muchas veces gloria a Dios dentro de la vida de cada uno de nosotros gloria a Dios cuando habemos bastantes hermanos aleluya en una congregación gloria a Dios y empieza el momento de la alabanza o de los coros aleluya de cantar hilo a nuestro Dios dependiendo la cantidad de personas que hayan muchas veces decimos o pensamos allí está Dios allí se mueve Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya pero Dios que conoce el corazón de cada uno no necesita de gran grupo o de la multitud lo que necesita de un adorador que le adore en espíritu y en verdad bendito sea el nombre de nuestro Dios aleluya por eso la escritura aleluya cuando dice aleluya en el libro de los jueces que Dios escoge a Gedeón aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya para que fuese a pelear aleluya contra los marianitas dice la escritura gloria sea el nombre del Señor que Gedeón escoge a un grupo de personas un grupo de soldados gloria sea el nombre del Señor y Gedeón pensaba dentro de sí con esto yo voy a vencer a los marianitas gloria sea el nombre del Señor pero algo que Gedeón no se había dado de cuenta que Dios había calificado ya de antemano quienes iban a ir con él a la guerra dice la escritura que empieza Dios a hablar aleluya con Gedeón aleluya y Dios a calificar aquellos que iban a ir con él gloria sea el nombre del Señor y empieza Dios a darle orden a Gedeón y a decirle aleluya que aquellos que tuviesen miedo aleluya que se regresaran para sus casas la escritura dice que más de la mitad de aquellos que Gedeón había escogido salen para sus casas gloria sea el nombre del Señor en otras palabras para un líder de Dios una persona que Dios escoge al ver que se le va la más de la mitad de las personas que tienen dedicada a esa guerra puede entrar en conflicto en su corazón y a decir dentro de su corazón cómo es esto que Dios me va a respaldar quitándome la gente gloria sea el nombre de nuestro Dios y es que Dios lo que estaba haciendo era aleluya dándole a demostrar al pueblo de Israel que no es el grupo grande aleluya quien manda aleluya quien manda dentro de la casa de nuestro Dios se llama Rey de Reyes y se llama gloria sea el nombre de nuestro Dios la escritura dice gloria sea el nombre del Señor aleluya que cuando se le va el mal de la mitad de la gente que Jedeón tenía gloria sea el nombre del Señor Dios le dice a Jedeón hagamos otro recorte llévalos a las aguas gloria sea el nombre del Señor y el que se sienta con seguridad en el lugar en que está ese es algunos de ellos dice la escritura gloria sea el nombre del Señor que tomaron agua como aleluya lame el agua el perro algunos se llevaban el agua con la mano a la boca gloria sea el nombre del Señor aleluya y Dios escoge de aquellos que se llevaban el agua a la boca con la mano una de las cosas bien importantes es gloria sea el nombre del Señor no era por la confianza que tenían aquellos que se tiraban o tomaban agua como lame el perro el agua sino aleluya que el cristiano gloria sea el nombre del Señor aleluya como que un soldado que llevaba el agua con su mano a la boca estaba dando a entender que el cristiano por ningún motivo se debe de confiar de lo que el enemigo está haciendo a su alrededor gloria sea el nombre de nuestro Dios y Dios le dice a Gedeón Gedeón lo que viste que tomaron el agua llevaron el agua a su boca con la mano eso son los que van a pelear contigo gloria sea el nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor de treinta y dos mil hombres que Gedeón había escogido solo le quedaron trescientos hombres aleluya gloria de Dios y según en la historia lo que había lo que sea el nombre del Señor de los marianitas eran gente innumerable o sea gente bastante lo que sea el nombre del Señor aleluya en una historia dice que eran cientos cuarenta y cinco mil hombres el de un solo había escogido treinta y cinco mil aleluya y aquellos eran ciento cuarenta y cinco y de ciento cuarenta y cinco Dios escoge del pueblo de él trescientos hombres y una de las cosas bien importantes gloria sea el nombre del Señor cuando Dios está en un lugar gloria sea el nombre del Señor no es la cantidad sino que aquel como dice la palabra que está confiando en el rey de la reina y dice amén aleluya amén por el Señor ¿quién fue el que venció aleluya aquel gigante? ¿fueron los soldados que andaba aleluya Saúl? ¿o fue aquel insignificante David? ¿quién fue el que ganó esa lucha esa batalla y esa guerra era los que tenían ya días gloria a Dios o tiempo de estar peleando o aquel que era pronto en llegar y rápido se dio de cuenta que eso no era de Dios aleluya ¿quién fue el que ganó la guerra? gloria sea el nombre del Señor aleluya fue aquel muchacho gloria sea el nombre del Señor que nadie le confiaba fue aquel hombre que se dispuso y vino aquel gigante menor que el oso menor que el león aleluya bendito sea el nombre del Señor cuando cada uno de nosotros aleluya vamos delante de la presencia de nuestro Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor y vemos ese problema tan pequeño lo damos lo damos de cuenta que es Dios nuestro aleluya por grande que sea el problema por grande que sea la situación que estamos viviendo el Dios nuestro sobrepasa bendito sea el nombre de nuestro Dios aleluya gloria a Dios ese es el verdadero adorador amén aleluya gloria sea el nombre de nuestro Dios pero también aleluya gloria a Dios el verdadero adorador dentro de la casa de nuestro Dios es como dice la Escritura gloria sea el nombre de nuestro Dios en Santiago 4 aleluya dice la Escritura gloria sea el nombre del Señor en Santiago 4 gloria a Dios oh almas anulteras no sabéis que la amistad aleluya con el mundo es enemistad contra Dios gloria a Dios cualquiera pues aleluya que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o sea que un soldado de Jesucristo que un adorador de Jesucristo no puede en lo absoluto ser amigo del mundo porque se constituye enemigo de Dios bendito sea el nombre de nuestro Dios quien es aquel que es el aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya amigo de Dios es aquel que rechaza gloria sea el nombre del Señor es aquel que se pone en contra de todas aquellas cosas del mundo o sea un hijo de Dios en lo absoluto debe de estar de acuerdo con las cosas que ve en el mundo aleluya gloria sea el nombre del Señor el hijo de Dios o el soldado de Jesucristo aleluya para ser un verdadero adorador no le interesan las cosas de este mundo por bonitas que se vean gloria a Dios aleluya por algo que podamos decir insignificante aleluya por algo que los atrae por algo que los llama o los lleva la atención aleluya hacia esas cosas de ninguna manera porque una de las cosas bien importantes que debemos de entender como hijos de Dios aleluya que se constituye lo hace aleluya enemigo de Dios el tenerle amor aleluya a hacernos amigos del mundo a llevar en nuestro corazón aleluya aquellas cosas que pueden estar contaminando nuestra alma muchas veces aleluya dentro del corazón de las personas dicen no Dios quiere el corazón aleluya Dios lo que se va a llevar es el corazón porque este cuerpo aquí va a quedar gloria sea el nombre de nuestro Dios pero la escritura nos dice bendito sea el nombre del Señor en Corintio que nuestro cuerpo aleluya es templo y morada del Espíritu de Dios la cual no se puede contaminar gloria sea el nombre de nuestro Dios si usted y yo somos templos de Dios aleluya debemos de guardar ese templo de Dios debemos de tener cuidado con ese templo de nuestro Dios aleluya bendito sea el nombre de nuestro Dios aleluya Dios necesita aleluya y adoradores que le adore aleluya en Espíritu y en verdad porque a Dios no se le puede mentir gloria sea el nombre de nuestro Dios aleluya para ser un verdadero adorador de Jesucristo la persona debe de estar dispuesta gloria sea el nombre del Señor aleluya a olvidar toda la mundanalidad a olvidarse de todo el pecado a olvidarse de todas las cosas que ve gloria sea el nombre de nuestro Dios en otras palabras a desechar el viejo hombre o la vieja mujer delante de Dios aleluya a olvidarse de aquellas cosas que contaminaban el templo de Cristo la escritura dice que había un hombre la cual gloria sea el nombre del Señor que los discípulos habían escondido para que cuidáramos para que atendieran en las mesas gloria sea el nombre del Señor dice la escritura gloria sea el nombre del Señor que cuando empieza la persecución gloria a Dios aleluya de la casa de Dios dice la escritura que el primero que emprenden es a Esteban gloria sea el nombre del Señor piénselo y mediten en esta palabra gloria sea el nombre del Señor un verdadero adorador no se corre un verdadero adorador se mantiene firme donde está donde Dios lo ha puesto y no se mueve por nada gloria sea el nombre del Señor dice la escritura que cuando toman aleluya gloria a Dios a Esteban y lo llevan a castigarlo aleluya a matarlo gloria a Dios dice la escritura gloria a Dios que Esteban lo que hace es gloria a Dios aleluya cuando veía llover piedras sobre él aleluya gloria a Dios levanta su vista al cielo aleluya y ve los cielos abiertos y a Dios aleluya a Jesucristo sentado a la diestra de Dios que quiere decir con esto amado hermano gloria sea el nombre Señor si Esteban no hubiese sido un verdadero adorador ahí mismo que era dicho no yo no soy parte de los discípulos aleluya yo no soy la gente de Dios yo no conozco a Cristo mas sin embargo se mantuvo y una palabra que dijo Esteban aleluya delante de Dios dijo Padre perdónale porque no saben lo que hacen gloria sea el nombre del Señor un problema que tenemos nosotros los seres humanos gloria sea el nombre del Señor que cuando alguien se pone en contra de nosotros que cuando alguien nos dice algo en contra de la palabra de nuestro Dios nosotros nos ponemos en contra de esa persona aleluya gloria sea el nombre del Señor pero sabe que gloria a Dios no es la persona que está en contra sino que es el diablo quien ha minado ese corazón para que se ponga en contra que tenemos nosotros de hacer entonces gloria sea el nombre del Señor aleluya orar a Dios pedirle a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya que pone control sobre la vida de esa persona gloria a Dios porque quien está trabajando en ese corazón es el diablo es el enemigo porque la iglesia de Cristo está unida peleando todos juntos la guerra bendito sea el nombre de nuestro Dios por eso Esteban demostró ser un verdadero adorador bendito sea el nombre del Señor aleluya el verdadero adorador las piedras que le caen encima aleluya jamás aleluya las toma y las tira de regreso el verdadero adorador aunque te caigan piedras encima alaba y exalta a Dios y nunca aleluya trata la represaria gloria sea el nombre del Señor aleluya el verdadero adorador lo que hace es ponerse las manos al Señor y dile Señor toma control de nuestras vidas aleluya si aquí he de quedar pero que mi alma aleluya pueda vencer a todas estas altimañas del diablo bendito sea el nombre nuestro Dios para ser un verdadero adorador verdaderamente necesitamos aleluya que nuestro corazón cambie que nuestro corazón sea transformado para resistir aleluya gloria sea el nombre del Señor todas esas huestes espirituales de matar que vienen a nuestra vida aleluya gloria sea el nombre nuestro Dios aleluya para ser un verdadero adorador aleluya gloria a Dios necesitamos estar dispuestos aleluya a pelear aquella lucha aquella batalla aquella guerra a no dejarnos vencer aleluya porque el Dios a quien nosotros hemos conocido aleluya el Dios a quien está dentro de nuestros corazones ese es lo que va a sacar hacia adelante gloria sea el nombre de nuestro Dios por eso la escritura nos dice gloria sea el nombre del Señor que habiendo sacado a Dios aleluya a Jacob de casa de la van gloria sea el nombre del Señor y llevándolo a sus tierras dice la escritura que cuando pasa en el vado sea el río gloria sea el nombre del Señor que estaba ahí mismo en Betel gloria sea el nombre del Señor aleluya dice la escritura gloria sea el nombre del Señor que cuando Jacob hubo pasado gloria sea el nombre del Señor a su gente a sus hijos gloria sea el nombre del Señor al otro lado del río aleluya se queda Jacob solo y cuando se queda Jacob solo dice la escritura que el ángel de Jehová aleluya llega ahí donde es y empieza Jacob una lucha gloria sea el nombre del Señor la escritura dice que fue una lucha fue una guerra no determina el tiempo en que Jacob estuvo peleando con el ángel pero si dice la escritura fíjense bien si dice la escritura que cuando rayaba el alba gloria Dios el ángel le pide a Jacob gloria sea el nombre del Señor suéltame déjame gloria Dios porque raya el alba Jacob dice la escritura que estaba peleando estaba guerreando con el ángel a no dejarlo ir aleluya porque él había visto algo superior aleluya gloria sea el nombre del Señor cuantas veces dentro de la vida de cada uno de nosotros aunque estamos en aquella guerra en aquel pleito contra el enemigo pero muchas veces nosotros lo damos por vencido y decimos nuestro cuerpo está cansado voy a descansar aleluya si Dios no le quiere dar algo aleluya él no sabe por qué dice la escritura que Jacob no dejaba y estaba luchando con aquel ángel gloria sea el nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor y el ángel cuando se da de cuenta que la lucha que él tiene gloria sea el nombre del Señor no lo dejaba gloria a Dios aleluya le pregunta el ángel y tú cómo te llamas gloria sea el nombre del Señor acaso el ángel no se ha dado de cuenta cómo Jacob se llamaba gloria a Dios el ángel sabía cómo se llamaba Jacob gloria a Dios el ángel sabía cómo se llamaba gloria sea el nombre del Señor la cual dice la Biblia que el nombre de Jacob significa gloria a Dios usurpador engañador gloria sea el nombre del Señor aleluya pero de nuestros labios aleluya va a depender gloria sea el nombre del Señor la victoria de cada uno de nosotros dice la escritura que cuando el ángel le pregunta aleluya cómo te llamas él dijo Jacob me llamo gloria sea el nombre del Señor aleluya el ángel le dice pues ya no te vas a llamar Jacob te vas a llamar Israel en otras palabras príncipe gloria sea el nombre de nuestro Dios cuando usted y yo venimos delante de Dios y publicamos aleluya hicimos no todo a nuestro corazón el nombre de Jesucristo nosotros le estamos diciendo no aleluya y sigan Señor bendito sea el nombre de nuestro Dios por eso es necesario desechar todas las cosas del mundo porque ya no pertenecemos a este mundo sino que pertenecemos a nuestro Dios bendito sea el nombre de nuestro Dios donde estuvo la victoria aleluya de Jacob que él no dejó aleluya de pelear él no dejó de luchar él fue una persona constante aleluya necesitando que Dios hiciera algo en su vida aleluya cuando hay disposición en el corazón de cada uno nosotros alcanzamos la victoria aleluya porque Dios conoce el corazón Dios conoce la necesidad Dios sabe que estamos pasando aleluya gloria sea el nombre del Señor y cual es nuestra necesidad aleluya gloria sea el nombre de nuestro Dios aleluya la escritura nos dice gloria sea el nombre de nuestro Dios aleluya gloria a Dios que había una mujer gloria a Dios que había una grave necesidad en su familia y la grave necesidad que había en su familia es que su hija de esta mujer estaba endemoniada y cuando se dan cuenta que Jesús había ido a Tío y a Sidón esta mujer se acerca y llega donde está Jesús gloria sea el nombre del Señor y cuando llega donde está Jesús aleluya gloria a Dios se acerca a Jesús hablándole y diciendo hijo de David ten misericordia de mí aleluya algo en mi vida aleluya es mía está gravemente atormentada y quiero que hagas algo en la vida de mi hija aleluya bendito sea el nombre de nuestro Dios aleluya las palabras de Jesús aleluya delante de aquella gente que nos seguía dijo Jesús gloria a Dios aleluya yo he venido a los niños aleluya gloria a Dios el pan que estamos compartiendo aleluya no lo podemos echar a los perros gloria sea el nombre del Señor porque he venido a los israelitas cuando Jesús trata con esta mujer y le dice no podemos botar el pan o tirar el pan a los perros la mujer le dice sí Señor yo no sé gloria a Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor pero yo no te estoy pidiendo el pan yo te estoy pidiendo una vida acá gloria sea el nombre del Señor gloria a Dios que tenga misericordia amén aleluya gloria sea el nombre del Señor la mujer estaba de acuerdo con las palabras del maestro amén y ella sabía que no era parte del grupo pero necesitaba una misericordia gloria sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios cuando esta mujer es persistente en la petición hacia el maestro gloria sea el nombre del Señor el maestro le dice a esta mujer aleluya oh mujer grande es tu fe hágase contigo como tú dices amén gloria a Dios gloria sea el nombre del Señor que quiere decir con esto amado hermano aleluya que cada uno de nosotros podemos mover el corazón de Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor como así teniendo en cuenta que nuestro Dios desde el cielo está viendo la necesidad y nosotros como seres humanos vamos a reconocer quienes somos que somos necesitados Él nos necesita de nosotros pero nosotros si necesitamos de Él y por eso lo vamos a humillar delante de Él aleluya y vamos a desechar todas aquellas cosas que nos contaminan aleluya gloria sea el nombre nuestro Dios aleluya lo vamos a hacer gloria sea el nombre del Señor como dice la escritura gloria sea el nombre del Señor no tener enemistad enemistad con el mundo gloria sea el nombre del Señor aleluya porque la enemistad o la amistad con el mundo lo constituye en el Hijo de Dios o lo hace en el Hijo de Dios ¿cuál es aquel verdadero o adorador? el verdadero o adorador no le interesa ninguna cosa de este mundo amén aleluya gloria a Dios ¿cuáles son aquellas cosas que nos pueden estar interesando si usted ve en este tiempo? a la cantidad de gente o a los seres humanos aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya utiliza o usa aleluya las modas de este mundo ¿cuáles son las modas? en el tiempo en que vivimos el hombre usa pantalones pegaditos aleluya gloria sea el nombre del Señor camisas que nos cuadran como un verdadero cristiano aleluya aleluya el hombre ha cambiado el uso natural de ser hombre y se ha puesto varitos aleluya en sus orejas aleluya gloria a Dios se quieren parecer a mujeres pero dentro de los caminos del Señor nosotros sabemos quien los hizo Dios gloria gloria sea el nombre nuestro Dios si es la mujer gloria sea el hombre Señor aleluya trata de esconder los varitos cadenas y todas esas cosas que del mundo vienen gloria sea el nombre el Señor un verdadero adorador amate sea aquellas cosas que olvidó un verdadero adorador amate quiere ser como ve el mundo andar un verdadero adorador se mantiene creyendo en la palabra que Dios los hizo a sus trajes y semejantes y nosotros no podemos ponerle a la imagen de nuestro Dios la figura que nosotros queremos gloria sea el nombre del Señor cuando la mujer o el hombre aleluya no le gustan las figuras de Dios en su vida en su cuerpo y si pones cosas extras ¿sabe que está haciendo? gloria a Dios diciéndole a Dios yo no soy creación tuya gloria a Dios diciéndole a Dios yo no soy parte tuya yo no soy tu pueblo aleluya yo no soy tu adorador pero Dios quiere y anda buscando de aquellos adoradores verdaderos que me adoren en espíritu y en verdad porque es necesario que me adoren también tal vez pudiéramos decir no eso no me daña eso no me contamina eso no daña mi vida espiritual bendito sea el nombre del Señor aleluya pero la escritura dice que si daña la escritura aleluya la vida espiritual aleluya y daña porque el testimonio día tras día se va perdiendo y la gente se va reconociendo como una persona aleluya no cristiana como una persona natural y la persona natural es aquel que nos sigue en la sala de escritura gloria sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios por eso cuando dice la sala de escritura y hablando Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor día que el Juan aleluya gloria sea el nombre del Señor dice la escritura gloria sea el nombre del Señor que cuando pedían información de Juan el bautista la gente rápido corría y daba la información de su vistuario como andaba como se vestía el cinto que andaba los zapatos que andaba aleluya las camisas que vestía el pantalón que usaba aleluya y esa información así es diferente de las personas normales gloria sea el nombre del Señor el verdadero aleluya adorador no le importan las cosas de este mundo porque sabe aleluya que no pertenecemos a este mundo aleluya nuestra ciudad de ella en el reino de los cielos aleluya porque un día le dijo Jesús a tu discípulo aleluya me voy a preparar un lugar para vosotros aleluya si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis gloria sea el nombre del Señor amados hermanos es necesario para la vida de cada uno de nosotros olvidar aleluya gloria a Dios desechar aquellas cosas que pueden contaminar nuestra vida espiritual amén aleluya no podemos amar a Dios aleluya y amar las cosas del mundo no podemos ser adoradores de Dios y adorando al otro con las cosas que cargamos o con las cosas que hacemos gloria a Dios aleluya porque Dios los conoce gloria a Dios Dios sabe quienes somos Dios sabe como los conducimos Dios sabe como andamos bendito sea el nombre del Señor aleluya muchas veces podemos estar dentro aleluya de aquí mismo de la iglesia de estas cuatro paredes pero verdaderamente aleluya nuestro Dios está reconociendo quienes somos que fue lo que dijo Jesús cuando le llevó Felipe a Natanael amén le dijo Natanael oh Jesús yo soy este Natanael yo soy esta persona que me he cuidado le dijo Natanael a Jesús amén aleluya aleluya dice la escritura de que antes que aleluya Natanael se acercara bien a su persona Jesús dijo hay de aquí un verdadero israelita él testificó quien es este verdadero israelita Dios tiene que certificar de cada uno de nosotros quienes somos como los conducimos como andamos delante de él amén gloria sea nombre nuestro Dios aleluya nuestra vida delante de Dios aleluya como dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado en otras palabras las cosas que ahora quiero hacer ya no las hago o ya no las tengo de hacer si antes las hacía gloria a Dios pero eso era antes ahora que soy cristiano al que a mi cuerpo le guste al que a mis ojos le guste bendito sea nombre Señor pero ya no podemos conducirlo porque ya no los mandamos a nosotros mismos somos hijos de Dios somos hijos de rey de reyes y señores de señores somos soldados de Jesucristo somos gente diferente somos pueblo de Dios amén bendito sea nombre nuestro Dios por eso es necesario gloria sea nombre Señor aleluya gloria Dios reconocer en nuestra vida quienes somos amén gloria sea nombre Señor aleluya porque el soldado gloria Dios quien lo identifica es el uniforme amén aleluya gloria Dios usted no puede decir o ver a un a un hombre por allá y decir este soldado si no caiga con su uniforme amén gloria sea nombre Señor aleluya cuando usted ve un soldado un grupo de soldados lo que lo identifica desde lejos es un uniforme amén aleluya gloria sea nombre Señor aleluya como gente o pueblo de Dios algo te debe de identificar que sos hijo de Dios que sos gente de Dios que sos pueblo de Dios aleluya y no es necesario que hablemos aleluya Cristo aleluya Dios desde el cielo está viendo y nos identifica aleluya quien somos bendito sea el nombre de nuestro Dios por eso es necesario como dice la palabra Dios anda buscando verdadero adorador que le adore que le adore el Espíritu y en verdad porque es necesario que le adore quienes son esos adoradores somos nosotros amén aleluya aleluya por eso es necesario aleluya entender y reconocer a Dios siempre donde quiera que estemos amén aleluya adorar a Dios aleluya no importando el lugar pero si reconociendo que todo me es lícito más no todo me conviene o sea hay otras palabras todo yo puedo hacer pero no todo me conviene como hijos de Dios debemos de apartarlo debemos de separarlo debemos de tomar en cuenta que somos hijos de Dios amén aleluya por eso lo pide glúte sea el nombre de nuestro Dios aleluya aleluya